Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a preparar aquí en el grande armario de brujas el brujo para hacer un pequeño ataparadas para la alfombra voy a poner dos cartelitos unas imágenes imprimidas, estas por mi las olas las tengo allí allí por allí en la pared que son una de tréboles y otras de un campo florido que es la alfombra el nombre florido porque me gusta y esta porque las olas les gusta también así que ahí descapicen lo mejor que puedan ya ya ampliaremos por ahí queda bien en la zona bueno, luego una cosa vital lo siguiente el círculo de alfombra para esto tengo pequeñas conchas que no encontré yo no las consigo aquí vamos al crack un chico de restaurante de mares marinos y luego vamos a la playa y me llevé estas conchitas otras que tengo y bueno un montón veintipico vamos a crear el círculo de alfombra y enteramente creía que creía que era un círculo más grave pero bueno ahí lo tenéis se ve bastante bien ahora otra cosa bastante vital los elementos besamos por un cáliz de un cáliz de vela sale fuego y una roquita muy preciosa para mi a ver se enfoca yo una ropa como una encierra voy a mirar un momento los buenos elementos y vuelvo en la primera bueno ya estoy aquí los elementos se ponen así aunque yo los voy a modificar como siempre la vela ahí al fondo la rojita aquí una pluma para el aire pues aquí mismo aquí y pues un cuenco con agua que hay agua no sé si se llega a apreciar pero hay agua vale y el agua pues aquí mismo ahí está todo bien y luego decoraciones voy a poner este pequeño fantasmita muy bonito me gusta mucho me gusta mucho pues también para un poco representar el aire y almas y todas estas cosas voy a poner aquí luego esto un ramillito de plantas que es mejor encontrar en la calle es una hoja de hoja compuesta ahí veis las hojitas enfoca bueno ahí veis hojitas ahí las veis es una rama bastante grande y bueno lo voy a poner pues por aquí mismo aquí mismo así quedará bien luego la voy a modificar un poco de alguna manera y una velita que hice yo pues derritiendo de cera de velas y ofrendas una mecha pero la decoré yo estaba en una cáscara de huevo que se me rompió como todo y pues aquí ahora solo la vela y la pongo en el centro bueno pues así quedaría mi pelinatal bueno qué poner elementos naturales las cajas son de cartón las cajas de aquí son de cartón y luego es el típico hilo este los manitos de toda la vida y da de pues que parece ese rústico esto será lana o algodón o cualquier cosa está natural no creo que sea sintético bueno pues el mueble es de madera bueno sobre todo poner elementos naturales y y bueno pues voy a no poner ni plásticos ni plásticos ni ni metales de tal no no conviene mucho ponerlo y la idea de plástico y por favor intentar evitarme las típicas velas de los chinos de parafina yo he puesto parafina son las únicas que tengo bueno tengo una que es de cera natural de abeja pero nada dejan tocarla así que bueno esto pues la parafina es la es de las típicas velas las típicas velas bueno la vela esta esto de aquí es parafina la vela en sí es parafina algo de metal aquí abajo y un hilo la base es parafina de esto y pues la parafina no es buena pero no podría poner otra cosa pues no tengo muchas velas naturales a mi disposición bueno pues esto sería el atar voy a repetir más o menos lo que hay son dos hojas imprimidas una de un bosque florido y otra de tréboles bueno un bosque florido y otra de tréboles un círculo de hadas los una representación de los cuatro elementos un fantasmita una pluma y una vela y ahora de esto se seguirá haciendo todo y pues bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado de aquí poco de aquí poco subiré un video sobre el altar pues de altares para viajar para llevar ya tengo uno y tenía hecho un video sobre él pero no sé dónde lo habré dejado también hace un bichito que ya se había acabado de ir yo que sé dónde bueno que hay en la vida eh ocho minutitos bueno hasta que el video de hoy dale like comentar compartir y suscribiros bueno adiós